Es uno de los momentos más esperados. Conocer qué trabajos de fin de especialidad han resultado ganadores del Premio CECOBA y del Premio de la Asociación de Comares. La décimo novena promoción de madranas de la Comunidad Valenciana ha finalizado los dos años de especialidad de enfermería. Son años muy duros. Yo además que soy de fuera, que no soy de Alicante, que soy de Sevilla, he tenido que dejarlo todo allí para venirme a Alicante a hacer la residencia. Pero bueno, cuando es lo que quieres, no es problema. Pero bueno, se llega al final, que ya estoy aquí y ya termino. Han sido dos años muy intensos, la verdad que sin parar de trabajar, con un montón de rotatorios, pero la verdad que muy satisfactorios y lleno de momentos muy buenos. Momentos que han recordado antes de recoger sus títulos. Es muy cortas porque entrábamos a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde, como más que nos íbamos, para que lo sepáis. Gracias al doctor Soriano, pues nuestro vocabulario aumentó. Porque llega tu primer parto, en teoría cuatro manos, pero más bien 40. Esta unidad docente se formó hace 25 años y es una de las ocho mejores de España. Tenemos un largo recorrido a nuestras espaldas. A pesar de eso, ha habido una continua evolución en la formación para adecuarla a las demandas de la sociedad, a la actividad asistencial, a la medicina, a las actividades basadas en la evidencia. Y sin duda, la investigación ha sido una de esas incorporaciones. Un buen ejemplo son los trabajos de final de residencia. Gran parte de los trabajos son de investigación clínica, que es la que presenta más dificultades metodológicas. Es de destacar el rigor metodológico que utilizan y sobre todo la capacidad de autocrítica que tienen, lo cual es lo que nos da esperanza de continuidad. Nos han introducido en el mundo de la investigación, hemos tenido apoyo por parte de los tutores y oportunidad de poder investigar y esperamos que ahora en nuestra carrera profesional podamos seguir haciéndolo y muy contenta. Un total de 45 nuevas matronas forman parte de esta promoción. Muchas han tenido siempre clara su vocación. La especialización en enfermería es algo fundamental y que deberíamos conseguir que se reconozca la especialidad de enfermería en todas las áreas y desde que cursé en enfermería sabía que quería ser enfermera especialista y obstetricia y ginecología matrona es la especialidad que más me gustaba y desde el principio fue una meta. Han sido dos años de formación intensa. Si rotas por ejemplo por neonatos, rotas por las consultas de suelo pélvico, por centro de salud, sobre todo suelo pélvico está muy bien, pero el centro de salud es más importante por la labor de información al paciente. A mí me ha gustado mucho el de planificación familiar que hemos hecho, ahí hemos aprendido mucho sobre la anticoncepción, también el centro de salud porque la labor de la matrona del centro de salud también es muy importante, y bueno el de paritorio es el principal, es donde más hemos aprendido y donde más hemos conocido profesionales. Detrás, una nueva promoción de especialistas llega con la misma ilusión. Es algo que me gusta y me está gustando cada vez más. Nosotros, en nuestro hospital hay una planilla muy grande de profesionales y es ahora cuando empezamos ya a conocer bien a cada uno, a coincidir con todos en los turnos, entonces la verdad es que yo estoy muy contento. A ellos unos consejos. Que tenga una libreta siempre a mano, porque cada día se aprende algo nuevo y no sé, que siga con las ganas que tiene, porque la verdad que siempre ha estado muy ilusionado. Y a las enfermeras especialistas en obstétrico-ginecológica, mucha suerte en su nueva etapa como matronas.